¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Hola, mi nombre es Sergio Serrato, cantante mariachi juvenil, primera clase. Hoy, 31 de enero, estamos celebrando el cumpleaños de Shirley, que está serenata. Le agradece con mucho amor a todos sus compañeros del Nemesis. Con mucho cariño, mariachi juvenil, primera clase. Muchachos, por favor. Room Room Coming ¿Qué pasa? Dicen que ando muy errado, que despierten mis sueños, pero se han equivocado porque yo he de ser tu dueño. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, no olvidarte no puedo, pero ¿qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré. No olvidarte no puedo. Y el aplauso a la chile que se escuche. Dicen que para conseguirme necesito una fortuna, que luego bajar del cielo. Las estrellas y la luna, yo no bajaré la luna. Ni las estrellas tampoco. Y aunque no tengo fortuna, me querrás poquito a poco. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, no olvidarte no puedo. Pero ¿qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, no olvidarte no puedo. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, no olvidarte no puedo. Ya te adoré. 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 Gracias. 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 Queda azul. Gracias. 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 Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday para Chile, happy birthday to you. Que los cumpla feliz, que los venga cumplir, que los siga cumpliendo hasta el año siempre. Que Dios te bendiga y que cumplan muchos años, que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga y que cumplan muchos años, que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Y la luna para Chile y la luna. Vamos a cantar una canción para ver por qué. Vamos a festejar con emoción tu cumpleaños. Vamos a decirle con amor como... ¡Feliz que chavos! Que Dios te bendiga y que cumplan muchos años, que la Virgena tiene que cuidar, que de mi parte, de mi Navidad, me cuantarán las barritas. Que los cumpla feliz, muy feliz, que seamos todos en esta reunión. Que los cumpla feliz, muy feliz, seamos todos en esta reunión. Tus amistades llegamos aquí, que la bendición de la paz. 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 Mil felicitaciones. Tengo que mucho más. Que la Virgen te cuide un padre. Te cuide bastante. Porque yo de mi parte, también te lo diré. Mil felicitaciones. Que nunca mucho más. Un abrazo de mi amor. ¡Feliz que chavos! ¡Feliz que chavos! ¡Feliz que chavos! Bueno, las palabritas para Chile. ¿Quién se las va a regalar? Diana. ¡Diana! 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 ¿Qué va a cantar? ¿Qué va a cantar? ¡Diana! ¡Ya me suena llorar! ¡Ya me suena llorar! Pues de parte de todo el mundo, yo creo que todos nosotros no tenemos palabras para agradecerte. Dios te bendiga. Que nos siga brindando salud, felicidad, amor. Y pues acá estamos todo tu grupo de trabajo, tu familia en representación. Te amamos mucho. Y Dios te bendiga. Bueno, la siguiente canción para ti, con mucho cariño, de parte de todos tus compañeros y amigos, ¿esto qué dice? Así. ¿Qué va a cantar? Y me voy con las palmas, por favor. Chá, 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 chá. Tu eres mi hermana del alma, realmente bonita. En todo camino y jornada, hasta siempre he volvido. Aún eres mujer, aún tienes alma libre Y es quien me da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por golpes de afuera en los cielos Estuvo en el sol una casa de puertas abiertas Tú eres realmente malcierto y no eres incierto No necesito ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amiga No necesito ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que yo tengo una gran amiga Fuerte el aplauso para ella Continuamos con lindas canciones para ti Y esto se titula Motivos Dícese ¡Gracias! 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 Una rosa pintada de azul Es un motivo Una simple estreñita de mar Es un motivo Escribir un poema es fácil Si existe un motivo Y hasta puede esperarse Un consuelo de la fantasía Unos ojos bañados de luz Solo un motivo Unos labios Queriendo besar es un motivo Y me quedo mirando a ti Encontrando detrás de tus motivos Yo concluyo Que mi motivo Mejor eres tú ¡El aplauso! ¡Jugia! ¡Aplausos! 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 ¡Apausos! de luz, son un motivo, unos celarios queriendo besar, son un motivo de amor, y me voy a cambiar a ti en mi corazón, antes contigo yo, yo concluyo, que vivo, vivo mejor, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. ¿Qué quieres escuchar? 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 Y en el infierno tendrás el cuerpo de mi corazón El aplauso que se escuche Tendrá las flores, tendrá la primavera En el verano aumentará el calor con mi pasión En el otoño cuando las hojas caigan Tendrá tu vida una nueva ilusión Y en el infierno tendrás el cuerpo de mi corazón Te amaré toda la vida Ese aplauso, claro que sí Y a continuación un lindo homenaje Con mucho cariño, esto dice, sabes una cosa Tengo algo que decir y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar No encuentro las palabras ni ver su rima brusa Y quizás con una rosa te lo puede ser ¿Sabes? No sé ni desde cuándo llegaste De repente mi corazón se puso a cantar Sabes una cosa Te quiero amiga hermosa y te entrego en una rosa La vida que me pueda ver De gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido De gracias al cielo Y te cuento a las estrellas lo bonito que sentí Lo bonito que sentí cuando te conocí Sabes, sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Fuerte el aplauso para ella Bueno, ahora la siguiente canción Para que un caballero empiece a sacarlo a bailar Por favor Cada uno de pedacito chico Por acá eso Empiezo por acá Edición Adiós Y los acciones arriba Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha Una copa de champán Te venimos a brindar Tus amigos y marientes Hoy cumple un año más Te venimos a cantar La canción de Happy Birthday Que los dedos te ilumines Que la vida siempre te sonrisa Por los años que vas a cumplir Y que dañen los años de vida Y eso irá un lleno cuando te ocurriera Y que lo vamos a hacer en tu paz Brindaremos con ti más anoche Por los años que vas a cumplir Con ti estás repitando las dos bienes Y las maridas al río Bueno, bien, 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 bien Celebremos, señores, con gusto Ese día de placer abarilloso Que tu santo se muestra gustoso Y tranquilo a tu fiel corazón Y lo vivo feliz en el mundo Y esperándome el tuve tuve Con tu voz con gloria en tu frente Por el oro y las penas del mar Solamente un recuerdo me da Y la pena de placer que el río ya pasó Selebremos este día de tu santo Tu familia, amigos y Dios Fuerte el aplauso Bueno, otra canción que quieras escuchar ¿Quieres un bolero? De nuevo Tenemos entrega total Para siempre Esclavo y amo Un beso Un beso La de Maluma La de Maluma La de Maluma La de Maluma ¿Eso no es molero? Maluma Ah, ya, ya, ya Beso 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 mucho, ¿sí? A veces A veces Esa no, no la sabemos No la sabemos Otra 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 Tenemos esclavo y amo Por mujeres como tú Por mujeres como tú Sí, la ves Por mujeres como tú Esa era la que seguías Beso Beso Besito 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 Y el aplauso Estoy acobardado y lo he notado Y eso no es muy bueno para mí Si quiero retenerlo entre mis brazos Será mejor Que no me vea sufrir Estoy estacionado en los fracasos Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado En el exceso siempre es algo dañado Por mujeres como tú Amor Hay hombres como yo Que se pueden morir por dignidad Murdiendo el corazón Por mujeres como tú Amor Hay hombres como yo Que se pueden perder en el alcohol Por una decepción Que se aplauso para ti Que se escuche ¡Espera! ¡Fuera la última vez! ¡Fuera la segunda vez! ¡Fuera la última vez! ¡Fuera la última vez! Estoy estacionado en los fracasos Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado En el exceso siempre es algo real Por mujeres como tú, amor Hay hombres como yo Que se pueden morir por dignidad Mordiendo el corazón Por mujeres como tú, amor Hay hombres como yo Que se pueden perder en el alcohol Por una decepción Y ese aplauso y bonito Bueno, me acompañan todos con las palmitas Vamos con el show de mariachi Palmitas arriba Oh, 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 oh Oh, oh Al mirar tu lino se ve a tu lindas borras Yo me digo ¿Quién sabe por ahí? ¿Quién sabe por ahí? ¿Cómo dice? Es el nombre que yo llevo Te vas a dar los siguientes pasos Porque vas a bailar con nosotros Y te mucha atención Eso dice Eso, ahora sí ¡Malmita! ¡Chap, chap, 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 chap! ¡Un, dos, tres! ¡Mariachi! 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 Y el aplauso para Shirley. Y a mí también a acompañarle, creo que sí. Tú también, bienes acompañarme. Vamos a ver más, dos. ¿Quién dijo? Para, 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 para. ¡Ey anda, hermano! Es un abrazo. El nuevo ritmo del cuartelazo. Cada una vas a coger al mariachi que quieras. Le damos a la cintura. Vas a coger ahora de nosotros. Lo agarras de la cintura por detrás, por detrás, por detrás. Te tocó con el doble atrás. Y las palmitas. ¡Ya, ya, 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 ya! De la cintura. De cadera. Las palmas. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Un, dos, tres! ¡Uno, dos! ¡Un, dos, tres, va! Se brindó la pieza. Se brindó la pieza. Se brindó la pieza. Yo soy súper bítero Yo soy súper bítero Un aplauso para ellos que se escuchen Van a pasar al frente de su mariachi Todavía no se van a ir Mirando para acá Mirando a su mariachi Eso Sal a poner la manito en la cintura Y moviendo la cadera moviendo la cadera Derecho, izquierda Derecho, izquierda Derecho, izquierda Sí, sí, sí Y los que quieren Ayer de una bulla Un, dos, tres Un, dos, tres Marichis El baile de perro Que lo baila de helado Que lo baila de bajado El baile de perro Que lo baila de helado Que lo baila de guapo Que lo baila guapo 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 Y en mis días y mis noches Si me duermo y me despierta 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 Un aplauso para ella No nos podemos despedir sin la ñapita Claro que sí Por favor Si No más Si No más Si Si Los boleros Si Entrega total Tuvimos como han pasado los años No, como han pasado los años Está loco Tenemos para siempre Si Tenemos para siempre Si 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 Alejandro Fernández Loco 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 Los Caballeros Hay Amigo quien te pasa Estamos llorando Ciedones por deseres de mujeres No hay golpe más mortal para los hombres El llanto y el desprecio de sus seres Amigo voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si se quiere O cómprate una dama si prefieres Y vuélvete a ser si no hay mujeres Con una sobre dosis de tenura Desfixiarás con besos y dos horas Contallarás de todas tus propinas Mándalas con flores, con canciones, no les pares Que no hay una mujer en este mundo Si quieres resistirse a los detalles ¡Dónde la bulla para Chirme! ¡Disfiértalas con una serenata! ¡Muy sincero y especial! ¡Chíbal y blue! No importa si es la peor de las sinagradas De que tú eres un santo sin el poder Amigo voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Como desde una persona, si es que quieres Como hombre o de una vaga si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Y si yo le dices, mátala Con un placer de hoy, que te dura Las bichas con besos y dulzuras Contagiará de todas tus locuras Mátala, con flores como cansan en la espalda Que mañana no te lo dejes de rudo Que pueda resistirse a los detalles ¡El aplauso! Muchísimas gracias, así nos despedimos Muchas bendiciones, muchas felicidades No olviden seguirnos en nuestras redes sociales En Instagram y en Facebook Como Mariachi Juvenil Primera Clase Te invitamos para la frotica Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase O comunícate al 372-6721 O al 310-595-4908 6908 960-595-4902 880-595-4902 960-595-4903 Gat** 1-5000-499-4903 960-595-595-4903 1160-595-4902 1160-5903 10 kos Tesco Otro 1 6120-595-4903 10 kos всё Gracias por ver el video.